Araceli Arámbula no se puede ver más orgullosa que ahora de su hijo Daniel de 8 años, el menor de los dos hijos que tuvo con Luis Miguel. La actriz subió dos videos a su cuenta de Instagram donde se puede ver y escuchar que el niño canta Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake. Araceli de 42 años es la fan número uno de Daniel y aunque no se sabe si al pequeño le gustaría incursionar en el mundo de la música, está muy claro que talento no le falta y vaya que lo heredó de su padre. ¡Te amo! ¿Qué opinas del pequeño cantante? Déjanos tus comentarios, si te gustó el video dale like y comparte, no olvides suscribirte y recuerda que como siempre al final te dejamos otras noticias para que te enteres de más shows.